Aguanta, tú aguanta y caes tú ahí Pero agáchate, me trugo Ay, agáchate que te está viendo todos los pedidos No ves una mierda, eres que es mongo O sea, ahí está gente champion, de verdad Pues si no os creéis que hoy en día es normal jugar así Es una locura, eh Lo digo totalmente en serio Muy bien, chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Hoy estamos en el capítulo número 4 de Ranked Permadez Como veis, estos son los operadores en ataque que nos quedan vivos He estado contando y nos quedan unos 15 atacantes vivos Y defensores, literalmente los mismos Somos como Thanos Buscamos el equilibrio No existe el bien ni el mal Solo el equilibrio Literalmente hay 15 atacantes y 15 defensores vivos Así que dicho ya todo esto ¡Vamos a las partiditas! Vale, pues estamos en ataque, 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 ataque Vamos a ver que operadores podemos coger en ataque Vale, pues mire, hemos estado hablando de un striker Bueno, como ya sabéis, esta serie la estoy grabando en directo Lo estoy haciendo en directo como tal No creo jugar Villa, la verdad Y justamente una persona me ha dicho que ha estado un día entero jugando con striker y sentry Que le han parecido de los mejores operadores en mucho tiempo ¡Hostia, Villa, tío! ¡Qué puta pereza, no! ¡Hostia, tío, eh! Unas paresitas, tío Vaya mierda, la verdad te digo O sea, es el único mapa que detesto O sea, prefiero jugar Bueno, no sé, estoy ahí, ahí, eh Entre Torre y Villa, para mí, son igual de mierdas No sé, porque tengo tanto asco este mapa, tío La verdad, no lo sé Vale, pues... Montaña murió Si os acordáis, se me pegaron un disparo ahí Torrando ni morí Bien muerto, la verdad Y amigos, nos acercamos al final de la serie Más o menos lo he hecho Serán unos cinco episodios Este es el cuarto Para el día de mañana deberían estar todos capum Vale, de hecho, en el día de mañana Jugaremos hasta... pues hasta que... Se acaben operadores Hoy nos quedan un total de 30 operadores Si jugamos unas 3-4 partidas Ponemos que van a morir 3 en cada partida Son 12, vale Para el de 30 nos quedaríamos con 15 Vamos a poner así, vale Lo he dicho Un capítulo más nos queda Ah... Ninguna gente, perfecto Vale, Villa Mapa de... De mierda, verdad ¿Qué me pilló un ataque, gente? De lo que tenemos y tal Estaba pensando en un striker justamente Estaba pensando justamente en un striker Y ya empezamos con lo de las manos Yo y las manitas sudorosas Aunque hoy al no haber llovido estos días O al menos ayer y tal Durante el día tampoco ha llovido No está el cuarto húmedo Vale, pues... Granadas, cegadoras Me parece bien Tenemos algo para abrir Absolutamente nada Podríamos irnos nosotros Pero ya nos quitaríamos entonces Muchísima utilidad A ver, nos podemos ir nosotros Vamos a hacer una cosa Voy a quitarme las granadas de fragmentación Y me voy a meter con las planchas gordas ¿Vale? Las gordas, las gordas Estas son las gordas Vale Stop the music Madre mía, que me choco Madre mía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me perdí, amigo Vale, pues gente Vamos a ver ¿Qué tal esta primera partida? Nuestra idea original Lo principal es meternos por 90 Y abrir justamente esa posición de allí ¿Vale? Lo malo pues, hombre No depende tampoco todo de nosotros De los enemigos que hayan por ahí Vale, tenemos 2-3 AFK Vale, ahí tiene un lesión Según lo hemos escuchado Voy a ser justamente el lesión Vale Pues lo he dicho Vamos a aparecer Por aquí está perfecto Nos metemos justamente A dronear por esta ventana Y vemos que podemos hacer ¿Vale? Venga A ver si nos ponemos un poquito aquí Enchufaditos Ya tocaba todo bien Todo estupendo Perfecto Vale Se me ha dado Pero con el Sedax En máquina, ¿no? Pues sí Ah, bueno ese también ¿Qué pasa aquí, tío? Me preocupa un poco bastante esto Mira este, tú Ah, y pues si hacen esto Me empilo ya Pues no, ya no me empilo Pues muy bien, ¿eh? Te lo digo Muy bien Vale, tenemos un maestro Justamente en esta posición ¿Qué ya puedo hacer? Poca leche Ah, que tampoco he reforzado Esto de aquí Mamá Pues esta estaba Bastante cojonudita Vale No vamos a ir desde aquí No he reforzado esto Tenemos aquí un maestro Justamente en nuestra izquierda Mira, pues si este viene Ya está, maestro muerto O sea, la cámara de maestro rota Me la pega a mí Mira, amigo ¿Puedes abrir esto? No Lo que pasa es que sí Lo puedes abrir desde dentro ¿Dónde tú vienes? O sea, ese tío lo ha matado desde abajo ¿Ve? Vale, uno y medio Voy a ponerme aquí Vale, está aquí abajo Mira, esto no es No puedo hacer mucho de aquí Están cerrando rotaciones Creo que han cerrado aquí, eh Míralo Puede abrir igualmente Puede abrir igualmente Hostia, tío Putos botones de los cojones Con ese operador, eh Vale, tengo aquí metido Vale Eh, puede que lo tengamos Lo malo va a ser este, notas Lo malo va a ser esa mierda, tío Joder, estabas los dos disparándome, tú Los dos, en el mismo sitio Una pena, gente Que por desgracia no se ha metido Hacia adentro la granada Pero bueno Se ha quedado justo en el marquita Bueno, fallo, fallo Vale, 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 vale Bueno, a ver Ha muerto nuestro panita Striker Pero, oye También tengo una cosa Me ha parecido súper extraño Este ataque tan absurdamente raro Que se ha hecho Pero muy raro en todos los sentidos, eh Vale, Striker murió Lo pongo por aquí Tenemos, eh Pues mira, tenemos una Docaevi Podemos meterlo con una Docaevi Va Me parece bien Y además, mientras Apunto que ha muerto Striker ¡Qué blanco estoy, no! Tío, no sé qué le pasa Tengo problemas con la cámara, eh Una locura A ver si puedo hacer algo con la cámara Un segundillo Es una locura lo de la cámara, eh A ver No, está bien puesto esto Y a ver, esto otro No, mucho más blanco Y esto Nada Nada, no Es que no sé por qué estoy tan blanco a veces, tío Es que la cámara se vuelve loca, eh Loca, loca Vale, voy a quitar entonces esto aquí Vale A ver Lo he dicho Muy extraño El Green se ha metido a tope con el Sedax Por un O sea, por una ventana bastante típica Que suele siempre haber un Rommel por ahí O cerca de De las escaleras de astronomía y tal Luego Otro más de lo mismo Por el Deimos Por principal Digo Vale Pues muy bien Total que al final Muy táctico Muy técnico Muy tal Y al final digo Pues no Al final esto es Tira para adelante Y ya pasará todo Vale, un segundito antes de nada Menos mal que he pillado esto Este mejor Incluso me tendría que haber puesto la 3.0, eh Una mirada más larga todavía Y la escopeta de Doca es una burrada No me gusta demasiado, la verdad Vale, ¿cómo vas? Vale, sí Sigo marcando nosotros, ¿vale? Vale, todo listo ¿Ves? Eso justamente ha sido con la Con la Boss Este se ha metido a tope Joder, ya se ha metido a tope Joder Ah, no puedo llamarlo Voy a esperar a dos segundillos ¿Vale? A llamar Aunque sea Calling Calling O está aquí, está arriba Está arriba ¿Where? ¿De coño se ha muerto este, tío? ¿De coño se ha muerto? Se ha caído el tejado retrasado Tío Te puedes quitar de la puta ventana Que tienes unos cojones De simio o gran puta, eh De gorila, no Porque gorila, no sabéis Tiene unos Uno cumpido Joder, pero está increíble, tío Está increíble, eh La verdad Es una locura ¿Cómo se llama este, tío? Pues, personalmente No voy a suicidar al personaje, eh O sea, minuto y medio Han muerto todos ¿Para qué, sabes? Así que no voy a matarlo La verdad Mi equipo va a decir ¡Hostia, tío! ¡Venga! ¡Hace algo, guachupino! Pero no voy a hacerlo Obviamente Sí, no Es una locura Lo he dicho Voy a intentar no matarlo, eh Es un poco mierda Porque van a estar Sí, sí Voy a perder un poquito de tiempo Claro, es que mira No voy a ver absolutamente nadie aquí Están todas las bombas, tú Suerte Suerte ¡Mama! Pero ¿cuánta gente? Pues si están todas aquí fuera, tío Nada, ni me hacen nada, eh Qué realidad No, me voy a guardar Sí, sí Guardar armas No, no Me voy a llamar ahora Cuando queden 10 segundos Para los puntitos que sea Perdiendo mi tiempo Perdona, tío Lo siento Quiero olvidar, eh O sea, también Tengo una cosa O sea, el bug Pregunto en plan ¿Dónde? Digo, ¿Te han matado Ese principal? Vale, aquí no es Salgo, dice Allí No, tampoco allí Y el tío debajo de la ventana Chicos, se ha caído del tejado Mi primo En fin Venga, ahora sí que sí Se llama de nuevo, ¿vale? Ahora salen por las ventanas No, no me voy a salir No me voy a salir De esto De esto Ellos van a salir todos ahora No voy a hacer lo típico De salgo para ellos Para matarlos Y me matan No Estoy aquí No Ya los conozco Os gusta la sangre, amigos Que paliza nos están pegando ¿Eh? Que verdad Está metido Nos están pegando una paliza Porque se están jugando Como putos monos Entre tú y yo O sea Aquí hay estrategia ninguna Van todos por un lado Ni se dronean Todos para adelante Venga Que sea lo que quieras Joder Eso si quieres Júgamelo cuando estén El roster champion Perfecto Se juega así perfectamente No aquí que toque jugar Literalmente con un palo Así bien gordote Metido en el culo ¿Sabes? Que si me muevo un poco más de tal Me duele un poco Y digo no, no Despacito ¿Sabes? Vale Con Dokkae Ay Dios mío Que locura O sea Ya tuvimos que hacer esto En otras partidas Gente Lo malo que al final A ver Lo malo es que obviamente No vas a frackear No vas a por kills Jugar tan Tan serio O tan ¿Cómo decirlo? Si tan serio O tan táctico Más de tiro así Te impide matar menos Claro Te impide matar Vamos a decirlo así Y hace que mates menos Vale Van a estar Pues abajo No he quedado Están aquí Es que esta partida Se ve de paliza Me refiero Se ve de De perder muchos operadores Y hemos estado Y hemos estado viendo Antes de que tenemos Que perder como mucho Tres operadores Por ronda Para que O sea Tres por partida Perdón Cocina Hemos dicho Verdad Sí Chill Sin prisas No sé si alguno de los míos Me ha dicho algo Yo creo que no Creo que no De God Este sí ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno Nada Creo que no me ha dicho nada Estaba llenando un poquito Bueno Pero ahí se viene ¿Quién ha sido ese? Taca, 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 tán No sé qué puede ser Estos spawn kills Perfecto Vale Hay que morirse ya, amigo Vale Otro menos Va, una locura Pues Estoy por pegar Tío Es que mirad esto Otra vez, eh Es una locura Te digo Calling Sí He dicho que te mando ¿Vale? Gracias por su que te Compañero Está aquí Esto está complicado Podría hackear cámaras Hacking Pueden ver cámaras No creo ni que tengan cámaras Para el partido Solo queda un aliado Estoy aquí Cerca Aquí Tío Nunca he dado bomba Diría que sí Va, va Qué suerte Esto está complicado Que te cagas, eh Y ya no quiero No quiero hacer esto Gente Encima hay demasiadas trampas Tío Si es que hay trampas por toda la coña Entre las de DS y las de ELA No tiene suelo No podía hacer mucho, eh Gente No podía hacer mucho Lo siento Se han dicho Aquí era para haber guardado Sí, pero ya me daba Cosa Guardar de nuevo ¿Sabes? Están muriendo muy rápido Los compañeros Tío Están muriendo muy rápido Tío Lo he dicho Aquí lo que mejor puede pasar Es que perdamos estas ya Porque lo he dicho Es una partida Se ve de perder Muchos operadores Como no quedamos Cuanto antes Vale Doca Doca Vamos a ver con quién Metemos en defensa Nosotros ahora Vale Un operador Que no me importa demasiado Perder Una Melusi Podríamos pillar Melusi Estas Está Melusi Tío Aquí Vale Granadas Venga Me sirve Va Venga Me sirve Me sirve Vale Tened en cuenta Que ya Doca No puedo volver a jugar La más ¿Sabes? Ha muerto Es una pena Porque fíjate A ver También es lo bueno Y malo de esta serie Que al final Son poquitas partidas Que llevamos Llevaremos apenas Diez partidas Y de las diez Habremos ganado La mitad Cinco Vensi Vensi Estamos Estamos Vale Se puede ver Rotaciones Ah yo lo he cogido Se puede ver Rotaciones Si Vale Estoy por quedarme En L Es que estoy viendo Que esta gente Se va a quedar Jugando por fuera Literalmente Jugando por fuera Más que más o menos Para cuando estén llegando Para cuando estén llegando Y este para abajo Si acaso Lecho Creo que se va a quedar Creo que todos estos Se van a quedar abajo Y aquí no puedo ponerlo Se podría poner desde aquí Esto sí Pero no recuerdo como era No tengo tiempo Ponemos este acá Podría poner en la esquina Para que fuera mejor Pero bueno Ah no Bueno sí Estamos un poquito por todos lados Este habría que reforzarlo amigo Lecho Lo que mejor podría pasar Es que perdamos Esta partida ya Vale No No está detejado No Está repelando La ha liado Tío No Pues no estaba detejado Estaba repeleando Tío Pero eso hay que romper Esa ventana Antes que hacer nada Tío Lecho que estaba repeleando Le he dicho contigo Bueno le he dicho que estaba repeleando En 90 Que es esta zona de aquí Que estaba contigo Rook Vale Posiblemente el que quede Sea la Twitch Vale Vamos a evitar morir Pongo esto aquí Que llegue hasta el alcance De la puerta Perfecto Y aguantamos Como unos puercos Vale Por lo que he dicho No hace falta Directamente De hecho me quedo aquí Como una rata Dice Me preguntaréis ¿Por qué estás en basement? Pues amigo Así es esto Es que te digo una cosa Están jugando fatal Los nuestros Pero muy mal No me refiero Porque al final Esto de matar No matar No me refiero a matar No matar No me refiero a Están jugando Como si esto fuera El típico modo arcade De ir a por la gente Literalmente es eso ¿Vale? Literalmente No existe estrategia Ninguna Vale No sé Está jugando Como si Fueran casuales Como tal Matemos allí Vea como se atropea Esta Me he hecho Me he Se va a atropear Mamma mia Del cordero Es una locura Me he estado droneando Que locura Dice ¿Cómo me puedo poner La foto que quiera En Ubi? Ya no se puede Antiguamente Si que tú podías ponerte La La imagen que quisieras O sea Esta por ejemplo No Pero en su momento Pues si Podías poner la imagen Que tú quisieras Hace De hecho ¿Hace cuánto fue? Gente Hace cosa de Un año Algo menos de un año Pues vamos a contratar Melusi 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 Hace dos años Ya de eso No creo Tanto tiempo Pero antiguamente Si tú podías poner La imagen que te diera La gana De Por ejemplo Yo en la principal Tengo mi logo puesto Hoy en día Si se lo cambio Yo no puedo volver A ponerlo ¿Sabes? Pero bueno Joder Pues te digo Dos años ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo? Dice una pregunta ¿Cuántos días tienes En tu casa? Jaja Me mandas fotos De tu tarjeta Y me dio Dijo mi papá En un rato ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué lo qué? ¿Cómo así? ¿Por qué decís Cosas tan raras, gente? ¿Coméis bien? Pregunto, eh Ha sido un poco extraño En el mundo, eh Pero bueno Lo peor que se pasa Un día de mañana También votará ¿Sabes? En fin Luego serán Pues unos michelos De la vida, ¿no? Estarán con sus Cantucitas ahí Nada Titoti Titoti Titotito 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 Y claro Y dirás ¿Cómo es posible Que este mundo Haya llegado hasta aquí? Digo, coño Pues se de hoy Ya veis gente así Con 12, 15 y 6 años Imagínate en un futuro Que esas tonterías Se les han permitido ¿No? En fin Vamos a Vale, ya voy tarde, ¿ves? Para hacer caso a... A lo que no debo Esto, bueno, está más o menos aquí Voy a poner esto por manelo Tiene un glitch, ¿verdad? Sí Vale, amigos ¡Hostia! Buena casada que me ha metido, tú Estaba esperando... A ver... Estaba esperando justamente a que mataran a... Bueno, a mataran, no A pegarle al glitch y pues nada El bicho ha llegado a morir ¡Ay, Dios mío! Al menos te digo, prefiero jugar con esta gente Que son solamente buenos y no son hackers, ¿sabes? Que sí, que son todos champions de lo que digas Perfecto, vale Pero al menos no son hackers, ¿sabes? Es el punto... ¿Sabes la diferencia entre esta cuenta y la del solo Q? La del solo Q son champions, pero la gran mayoría son hackers Aquí no Al menos no, no, no No te estás viendo volando de... Te atraviesan paredes, ¿sabes? Bueno, estos... Me suelo los cojones Me quitarán dos puntos Me he quitado Bueno, primera partida Hemos perdido un total de... Tres operadores Creo que... Para lo que ha sido Es lo mejor que podría haber pasado Eh... Melusi Melusi Aquí no hemos quedado creo que ha sido 5-3 o cosas así 5-3, 4-3 No me acuerdo He dicho Vamos a jugar agresivo Que vienen todos rusando Pues no, justamente la last Todavía no estaba en su posición Sí, sí, sí Yo te digo Prefiero perder así O sea, jugar así Que bueno, pues oye Pues hay... ¿Cómo decirlo? Así estás en igualdad de condiciones Eres bueno Tal Venga, se puede jugar Lo que no se puede hacer Es como en el Road to Champions Si no, no es una locura Pero esto Una cosa Ahora que has dicho Dice lo de Hacker Lo de los Hacker es terrible en Rainbow Ahora que has dicho lo de Rainbow y tal Sabes que cuando se llega a nivel 500 Tienes como... En lugar de ponerte aquí Nivel y tal Te pone un... Literalmente Rainbow Y así en arcoiris Está muy guapo, tío Está bastante guapote También te digo ¿Me podría poner a hacerlo? ¿Van a llegar a nivel 500? Paso, la verdad Paso De hecho Igual subo 4 niveles al año O cosas así, eh Bueno, no Tampoco no Igual yo que sé 10 niveles al año Puedo estar subiendo la principal Juego muy poquito con ella Vale Vale, que sea Vale, ataque Ok, ataque Vamos a poner por aquí en defensa Que ha muerto Melusi Vale, en ataque Podríamos coger actualmente Es con un poco de supervivencia esto, eh, gente Es muy... Es muy... Es muy survival todo Rascacielo No habrá ni... Ni 100 personas Nivel 500 ¿Sabes qué? Pues no lo sé, tío O sea, mira Ahora que comentas eso y tal Eh... Debo utilizar esto Vale Hay algo que me sorprende mucho Y es algo que realmente No podemos llegar a saber Pero hay una clan Una clan Con la cara, ¿no? Ahora mismo chino Una clan parte del planeta O sea, hay una gran parte De los jugadores Que nunca han jugado ranked Y son niveles ultra altos Me refiero Hay gente que hay Nivel 400 Nivel 500 Igual hay Posiblemente niveles 600 En el mundo Que no son nada conocidos Ni han jugado nunca ranked Ni absolutamente nada Esto me refiero Porque muchas veces Te pones a buscar Por ejemplo Una partida estándar Una partida rápida Te tarda dos segundos Luego sea personal Te pones a buscarle Y no jugar en la vida de ranked Es como ¿Qué cojones? Y como estamos tan acostumbrados Bueno, y de hecho También el juego El juego es como que Si os da cuenta Que a vez que saca un trailer O saca algo Jamás lo saca Eh... En algo que no sea bombas O sea, es el modo Modo bombas Es el único que existe No existe en asegurar la zona No existe ni reina y tal No Pretende solo bombas Pues pasa que Mucho veces Te pones así A ver a la gente Y dice ¿Cómo puede ser Esta persona A nivel 400 y pico Y no jugar nunca ranked? Hay que estar así Porque el juego Se centra en bombas ¿A quién me iba a decir que? Mira, vamos a pillar un Glass Que aquí es una muy buena posición Literal verdad, sí Hola Flor Bienvenido Dice Los van con muerte a esos Sí, sí Porque lo he dicho Es que al final Son gente que nunca han jugado ranked Y tampoco les importa No jugar como tal ranked Y son felices Es como Tienen razón Te he dicho bienvenido Flor Bueno, venga Bienvenida va Perdón, perdón De hecho spoiler Perdón, eh No se ve que tú Vienes anunciado De tu cambio de sexo Tengo una cosa De momento Primera partida Partida rápida ¿Qué dice este señor? No sé Cada vez que escucho Una persona hablando así Como muy de patata Voz así de tal Me suena muy Muy ¿Cómo era Los cazadores del pantalón ¿De Texas? No De Ohio tampoco ¡Hostia! ¿Qué vale? ¿Qué vale? Ahora sí Tómale Viene para aquí Se pira, vale Tengo turbo, eh Hostia Pues estás aquí ¿Eh? ¿Qué haces ahí todavía? En fin ¿Sabes cuando sale El evento de Halloween? Sí Pero A nivel oficial No se sabe nada Así que Bueno, a nivel oficial Como yo lo sé Pero no públicamente Así que de momento No se puede decir nada También digo Si es en Halloween Te digo una cosita Es en octubre Se ha matado Se ha matado Que buena tú Aquí no voy a poder hacer Ni el tato, eh Se me ha matado A mi hijo ¿Cómo? ¿De qué vienes? Vamos No, se tira ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Y justo se ha metido allí? Me caía, tío Se me ha molido mi pana Se me murió ¡Qué loco, mani! Tía, ¿no saltas o qué? Gracias ¡Parkour! Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el Sedax Van a ir aquí, ¿no? Madre mía, vaya Tenemos un L justo encima Yo, go Glass, go Go from Weister Fast Go from Weister No, no, no Ok, I'm punting Hostia, no puedo Dale ¡Dale! Todo el Sediment de aquí Te ha acabado los cojones ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sexo! ¡Vámonos! Justamente cuando Perdón, me sale el apodo de hombre Justamente cuando le iba a dar la info de que iba a plantar y tal Justo ha muerto, he dicho Pues ya nada Y ahí va a tirar el humo He visto el Jacker Lo he intentado tirar para otro lado Me lo ha parado igualmente Y digo, pues Buenas gracias Manolete Vamos con un clasito Mi chat de voz es gay Bueno, pues mira A ver si tienes suerte De encontrar por aquí algo Últimamente Not working No funciona Ah, que no le funciona como tal Ah, no, que tú eres gay Dice Ah, vale, vale La cara, ¿no? La conversación es de Manolete, tío No, la cara Vale, y mismo sitio Vamos a hacer lo mismo, gente Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a quedarnos por aquella zona Y lo mismo Me quedaré allí campeando Porque si os dais cuenta Más o menos Al menos para mi gusto, ¿vale? Y para lo que a mí me mola jugar como tal Litoral es el mapa perfecto Para Cali y para Glass También te digo Si se hacen las cosas así ¿Vale? Desde que te pones a campear un ratito Y que cae alguno que otro porque te piquean o tal Y eso Si mueren todos Y tienes que estar tú aquí solo Con Glass o con Cali Como, pues vale, ¿sabes? ¿La he liado? No, la he liado Ahí está, vale Ahora sí Cuidado, amigo ¿Qué hace, hombre? Vale, vámonos Vale Vale, vámonos por aquí Soy como nieja, ¿eh? Me caigo, tú Tío ¿Por qué me voy para allá, tío? Ah, porque me paso demasiado tiempo Con el medio ¿Ves? Quiero arrimarme más allí No me dan, ¿no? No le doy al palito Es que no sé si es eso Creo que no No le doy al palito, tío Buena Intenta ayudarte, amigo Intenta ayudarte Hostia, es una locura ¿Puedes plantar? Opa Qué pena, tío Que me tenía que poner cubierto Desde la derecha Vale, tenemos una persona en azul Si me voy a quitarme de aquí No van a venir Qué raro me da Cuando nos dejas saltar por ahí, ¿eh? Podría haber matado a ese, tío Está ahí por cojones, ¿eh? Vale, cabe ir a ir contigo Voy contigo Vale, tiene que estar al fondo izquierda No hay nada aquí seguro No No hay nada aquí No hay nada aquí Nice Muy buena Estamos escuchando como que hubiera alguien ahí escondido, tío Espera, a saber Muy buena No era necesario que hiciera esto el back, ¿eh? Pero bueno, también es cierto que Este es otro Este es otro Otro punto, ¿no? Es decir ¿Era necesario que el back hiciera eso? No Pero realmente sí ¿Por qué? Porque él no sabe que yo le estoy cubriendo justamente a Azule, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no le he dado la info todavía Si se estuviera jugando en cooperativo O jugando en equipo Pues vale, pues sí Pero si te das cuenta No estamos jugando en equipo en ese aspecto Estaba plantando Yo no le he dicho nada Me he puesto a cubrir en una posición No le he dicho que estaba cubriendo en esa posición El tío ha dicho Vale, pues dejo de plantar Porque lo tengo aquí al lado Y me va a matar Se podía haber tropeado Sí Pero bueno, también lo estaba cubriendo yo ahí Bueno Ah, venga, va De momento está saliendo muy bien esta partida Lo he dicho Cero muertes Y ahora es cuando se viene Pues El 2-4 Cuatro muertes Todo horrible Me imagino que habrán cambiado Ir a la cocina o O allá Es cocina Vale Una Frost Ok Voy a quedarlo aquí Ah, bueno Está ahí justamente Oh, buenas tardes Amigo ¿Eso qué es? Una melusi Oh, buenas tardes Vale Creo que me ha visto, eh Mucho cuidado siempre con este Spunker Porque la gente puede venir corriendo para acá Y hacer Spunker aquí Unas Boom Vale Tomo por culo Me pueden salir por esa Hostias Nos he pegado muy bien Tengo más que una persona El malo es que ahora mismo puede venir por aquí Acabe de cerrarle la Aquí la Frost He tirado un brazo Hostia Estaba gachado Es imposible que me haya dado de pie ahí, eh He tirado la Frost, tío Es imposible que me haya dado ahí, tú Estaba gachado ¿Ves? No tiene sentido Ha disparado a un ente Enormito Vale, venga Defensa Vamos cachimbita Vamos a ver con qué pelador vamos Glass fuera Defensa Un mute me gusta la idea Bastante, de hecho Mute ¿Qué es esto, no? Mp5, ¿no? Está guapo, pero Lo nechechito Vale, este va a ser Aquí ha muerto Glass Igualmente Creo que le hemos sacado Muchísimo partido al operador O sea, Glass Un operador que no me gusta demasiado Oye, le hemos sacado Dos ronditas Alguna con otra aquí Y tal Luego me juego con mi main Me matan a los 10 segundos Y no hago nada Literal Abro yo rotaciones Reponiendo cargador Vale Nos largamos Llegaría un pelín más de la mitad Sí, perfecto Perfecto Este habría que cerrarlo entero Mi hijito No va a llegar una mierda esto Bueno, si le pongo esto aquí Esto aquí sí Me temo Vale Hola, bueno Este se ha flipado un poco Hostia, hermano Pues está muy guay La verdad Dice Si tú me vienes montaña Perdón Si tú me vienes ataques montaña Indefensa Pues igual te diría un Rook No sé Un Rook Mute Smoke Hostia No me da tiempo Como ya tienen ventanas ya como yo Me petan los, ¿eh? Venga Mujito Para inhibir esa parte de aquí atrás Hostia Me cagaba Hostia, venga Corre, coño Se ha muerto, tío Ojo Soy el, tío Que mierda cae, tío Es un 0 Ha roto Ha roto Perfecto Left side of the balcony Vale Sands lo ha hecho muy bien, ¿eh? No le doy nadie a fuller ya Sí, espérate Aquí, aquí Aquí, aquí 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 Vale Bloosters Bloosters Death, ¿eh? Blooded Balcon y door, balcon y door Inside, inside, in B, in B Nice, knock, knock Ha muerto, no Stairs, stairs, stairs Mute ante stairs Ok Slow, slow Slow Ok, night last Que no, me ha dicho inside He empezado aquí Luego han disparado No sé si se había muerto Me ha dicho Este, este Digo What, ok Vale Nice info, thank you He hecho que buena info Que gracias Me he giñado un poco, ¿eh? Estaba como mala Pero ¿te habéis visto eso? Que puto asco, ¿eh? La verdad Os pongo un contexto Una streamer española Estaba en directo Se ha cagado en directo Literalmente se ha cagado Y en lugar de ir al baño Y decir, uy, voy a ver No, en directo Hace así, ¿sabes? Se toca y dice Uy, creo que me he cagado Coge un papel Hace así Y enseña todo el papel Y yo no, caca La esto Te lo han baneado, tío Tú te querés, tío Qué locura O sea, yo he visto y digo No puede ser tan puto cerdo Es una locura He visto eso y he dicho Mmm Ostias Joder Qué locura Uf Uf Es una locura, ¿eh? Por ejemplo, eso es para mi gusto Que le haga un hombre, vale Porque al final somos menos escrupulosos para eso Somos un poco cerdos, la verdad Que la buena mujer me parece como Hostias Hostias O lo pudorosa Que son mucho peces a las mujeres O en su gran mayoría Toma ¡Ay! Gracias, amigo Ay, que ya he cerrado Mamá ¿Tenemos? No, tenemos Dice, es que yo últimamente en Twitch Te banean por todo No, no Te haces una página en directo y te banean Es que no se puede hacer nada ya en día Vaya Joder Y si recién vengo y escucho esto Lo vi en Twitter y me dio asco Hostias, que normal, tío Joder Es como Ya que Cuántas luces tienes, tío Veo tu cámara como mucha iluminación Sí, pero no lo sé Es que no lo sé O sea, la cámara es que me hace lo que le da gana Cuando le da... No sé ¿Esto se rompe, no o no? No, vale Puta, me alantea Ahí estamos Es que me gustaría tirarme de aquí ¡Hostia, una, esto! Vale, ya ponen esto aquí para que no me abran ¡Oh, Dios mío! Vale, me acabo de meter a otro Me gustaría meter algo en la ventana de cocina Pero ya no puedo Y le he pegado al amigo ¿Está ahí? ¿Por ahí? ¿Ha muerto? Sí ¿Ha muerto verdad? Si muera Muerle Bien hecho, amigo Bien Vale, pues Vale, que le ha muerto ¿Este era? No, no es un escopo Ah, sí, es un escopo Vale, vale, ha muerto el escopo Vale ¿Tenemos todavía helados afuera? Bueno Tendría que moverme ¿Eh? No voy a moverme No sé qué tengo ¿Estás ahí? Vale, amigo Muy buena Vale, bien, amigo Vale Mientras que ellos están ahí peleándose Cuidado que eso es principal Bueno Vale Nos piramos Y nos defendemos nosotros todos ¿Vale? No he dicho Sabemos dónde está el tío Aprovechamos Y reforzamos O hacemos aquí Todo el consejo que está para ellos Vale Dice que está en la clara principal Como ahora mismo todo es clara principal Y todo esto ¿Está perfecto? Muy buena ¿Ves? Me quedo corriendo la posición Si escucho que está por aquí Entonces Pero como esa info puede estar Puede ser perfecta Es buena Pero puede cambiar Porque puede derrotar Muy bien, amigo Sí, sí, sí Oye, pues muy buena partida esta de aquí O sea, no es si por el resultado de 5-1 Sino más bien porque no me he muerto apenas Es muy buena para la serie Gracias, Robertinho Sí Gracias por la suscripción, Robertinho Gracias, tío Y Gary Chicken Gracias por la suscripción Que no me he dado cuenta, tío No me he dado cuenta Vale Pues partida facilita Venga, me dan esto a la siguiente No sé cuánto me están dando 100 y algo Pero tampoco me interesa mucho Ponerme ahí a mirar eso Vamos, venga, vamos Increíble Vale Solamente Perdón Solo ha muerto un operador en esta Esto es muy bueno Llevamos 4 operadores muertos en 2 partidas Está increíble Tío Pero es que se nota mucha iluminación en la cámara, tío Y no sé por qué La verdad Pero es porque le da así Porque sí Mira, había así Un segundo, ya ves Nada, igual, tío Igual, igual No sé No sé No sé La vida, supongo Sí, en esta solo he perdido de la glass Así que muy bien, la verdad Y es lo que digo muchas veces O sea, cuando no es el día No es el día En el capítulo número 3 Que es decir La última vez que hicimos Lo he dicho El último capítulo No me salía nada Pero nada O sea, anímicamente estaba como el puto ojete No podía hacer nada No me salía nada Estaba muy Me sentía mal físicamente Ya lo dije El ratón no me respondía No, no me respondía No me sentía bien a la hora de De disparar A moverme y tal O sea, lo he dicho Estaba apoyardado Ahora me encuentro guay, la verdad Me encuentro guay No sé Son días, tío Son días Y una frase que siempre diré Desde que me la comentaron Fue Caramelo No hay días malos Sino malas actitudes Digo, tienes razón del mundo, tío Al final un día no es bueno ni malo Es según como te lo tomes tú Y así es esto Así es esto Y si tú juegas desde Ubisoft O desde Steam Yo juego desde Ubisoft Tenía una cuenta en Steam Pero ni recuerdo cuál es Vale, estamos buscando esto, ¿verdad? Me parece bien Muy bien Dice, ha mejorado nuestra comandante Es que no sé qué le pasa a la cámara Te lo digo, ¿eh? Es una locura Igual es la iluminación Que se ha movido Se ha cambiado Es que tengo unos problemas Últimamente con la cámara Muy grandes Mira, está con el brillo Al mínimo Puedo poner este Este un poco Con tonos más cálidos Y este Nada, simplemente tonos Pero ya está Que no Tengo la iluminación Al mínimo prácticamente No se lo quedará así Porque luego si quito este Este ni se nota Este sí, ¿ves? A ver si pongo este Muy oscuro Bueno En fin Amigos Problemas de primer mundo Literalmente Problemas de primer mundo Tío, me dieron Mira Tengo 8500 créditos En esta cuenta Me dieron Ubisoft España Me dio créditos, tío Y como pensaba Que era un pase de batalla Un battle pass Digo, bah Lo meto aquí en esta cuenta Y cuando lo veo Digo, hostias No, es que no es el battle pass Es la edición esta Que te da 7000 y pico Me cago, tío ¿Tienes pensado ya Cual va a ser la cuenta Para el Road to Champion? Esta Esta va a ser la cuenta ¿Por qué? Porque estáis viendo Que estamos todo el rato Jugando contra Champions Diamantes y tal Es decir Los rangos más altos del juego Y apenas hay hackers Y como apenas hay hackers Digo Va a ser esta Porque es una cuenta Que, que lo he dicho Así que te dan muchos puntos Aunque ahora mismo Con el tema de Road to Perdón De Ranked Premadez Sea lento el avance Porque al final Tengo que estar jugando Más safe Más chill Más no sé qué En cuanto acabemos Esta serie Como ya he dicho En el quinto episodio Vamos por el cuarto No le cambio el nombre Pero le pondré Otro nombre como tal En el modo streamer Y Road to Champion ¿Por qué? Porque la del solo cubo Es imposible Es la que Con la que lo hice La temporada pasada Y no más La verdad no más Wey, no más De hecho me estuve viendo El otro día Ayer creo que fue Un ratito Parte de uno de los vídeos Que dije Hostia, vaya deladio O sea, primera partida Y además justo decía No, era en el último episodio De la serie Dije, gente En ese último episodio De Ranked En Road to Champion Dije, gente Voy a hacer una apuesta Si hay aquí Más de 3, 4 hackers En este último O en este episodio 6 más Lo dejo En esta serie Si no, continúo Literalmente la primera partida Un hacker Segunda partida 4 hackers Todo en mi equipo Todo en el otro Tercera partida Así, digo Que locura Qué barbaridad Qué locura Exacto Permade se llama así Porque a gente que muere No se utiliza más Efectivamente Rupert Efectivamente Y gente Gracias por las suscripciones En Youtube Son muy importantes O al menos Me ayudan bastante Las suscripciones en Youtube Me ayudan bastante Me encanta ahí Pero bueno Podríamos coger un maestro Para la parte baja Me gustaría mucho Un maestro Para la parte baja A ver si podemos elegir Abajo del todo Vale, si no es maestro ¿Con qué voy? Un billy puede ser Un billy podríamos poner Vale, van arriba del todo Vale, un billy Parte de arriba Billy K1A o la boss Pillamos la boss Venga, va Que os haces a vosotros Muchos gracias a la boss Vamos a pillarla Hello guys He hecho que hola tíos Yo Bueno, la voz aquí de O es así No sé Bum, bum, bum Vale, fuera esto Fuera ¿Se puede abrir? Sí, pero bueno Venga, que rompa eso Mi pana Vale, abre tú Perfecto, gracias amigo Let's go Increíble Vale Nos quedamos por fuera Me imagino que sí De verdad Me imagino que sí Que vamos a quedarnos por fuera Ya que si no una boss Entra a punto Siendo billy ¿Sabes? Total, este operador Hay que matarlo Gracias amigo Te está costando, eh Vamos a buscar drones Me hace raro Pues sí Va a cerrar Vale, aquí hay un montón De drones Como estáis viendo La otra pregunta es ¿Dónde? Bueno, no he visto un culo Posiblemente está en el sitio Más copio Pero no lo veo Hay al menos dos drones En principal Capi por principal O Capi o Brava Puede ser seguramente Ambos Eso 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 puede ser Eso creo que es La Karams El arma de De Buck Pongo un cargador Nuevo Van de pegar a alguien Para ello Mira lo que son Ah no, es la La esta Vale, pues Vamos a rotar Para la príncipe Estás aquí Hostias No te asustes, eh En Infobacry Acabo de llegar yo No sé por qué He pegado De esa bombaza Por ahí Y además En una muy buena Ocasión Porque estaba Justo poniendo las cámaras Tenemos otro tío Más arriba Si este tío ha muerto Falta el de aquí El de aquí El de aquí Bueno Flores Ese estaba Colga las ventanas El sensor Dice Es Infobacry Me cago en el Que soy real Su puta madre Tú Rafael Coño Que haces ahí Me ha asustado Cojones Que susto me ha dado Tú Que bárbaro Digo Soy for real Coño que soy real Madre mía Qué susto Me ha dado mi hijito Vale, ahora sí que sí Abajo Muy bien Me gusta Vale Voy a coger Me maestro Lo malo Que si ya de primera Han cogido a flores La segunda Tiene toda la pinta Que van a hacer lo mismo Por lo tanto Un maestro Contra un flores Es una cagada gorda Pero me apetece De verdad Vale, me apetece Vamos a poner Inhibidores ¿Qué he dicho? Esa es una de las cosas Bueno Ahí hay una cosa Que no entiendo ¿Por qué No puedes jugar Como eso Cuando estoy en tu equipo? Ah Contra O sea, con él he jugado O algo No sé Sí, contra ese he jugado Por ejemplo O sea Hasta en mi partida Lo que se dice Que por qué no hago esto Cuando está en su equipo Sí, claro Porque tengo de luz A frenillo Ya vengan todas Para aquí Incluso aquí Vamos a meterla aquí ¡Dale! Bueno, aquí por si acaso Por lo que pueda ocurrir Mal de ojo en posición Esto aquí bien protegido Gracias, amigo Veáis Este para acá Me lo pueden romper de allí Pero bueno Y este Vale, aquí lo tenemos Vale, y me falta otra Pues esta aquí ¿Por qué? Porque puedo ¡Córrele! Me podría ir Incluso aquí Para defender aquello Ay, que no hemos hecho Una mierda aquí Hostias, vale Ok, ok Vale No se que ha dicho Mi pana, amiga Vale Todo recargado Cámara He jumped, he jumped Careful ¿Verdad? Vaya peli Vaya peli Se ha comido mi pana No se que ha dicho mi pana No se si hay otro más O es ese Me gustaría reforzar aquí Vamos a reforzarlo Mira, tío Me gustaría que revisar allí, tío Ahí está Revisa, revisa Hostia, cuchillo, tú Ah, si Hay aquí más, ¿eh? Claro, acaban de tirar eso Pero puede ser que no haya saltado No sé de qué estaba Está abierto hasta que lo he visto aquí Es cagada, tío No me gusta haber muerto así Como que esté Esa es una cagada, tío O sea, no me he fijado Bueno, espérate Vale, al menos tenemos las cámaras De informador Está bastante bien Vale Una pena haber muerto ahí Pero bueno Qué pena Último agente Está adentro Lo tenía complicado Lo tenía complicado Dejadete No te digo Aquella cabana puede haber salvado Pero bueno O sea, yo me refiero Ah, venga, va Hay que salvar esta Maestro murió Maestro Me gustaría quedarme fuera Me quedo con un vigil fuera Nos quedamos con un vigil fuera 100% Vale, aquí murió maestro Una pena Una pena Y al final ya sabéis, gente Que mi rol como tal Es romer Cuando tengo que jugar Obligatoriamente Porque al final Así es la serie Con operadores de punto Pues no me queda otra Que jugar en punto solo Pero sí Se había bajado Otra persona más Bueno Fuera esto Me piro yo arriba Y no, Luis Ángel Aún no me llegaron Los créditos, tío Aún no me llegaron Que tenéis en cuenta Que la vinculación De Xbox A A otras cuentas O en sí El cross progression Tarda Jotando un montón, tío ¿Cuánto tardó vosotros En vincular vuestras cuentas? Yo recuerdo Que la mía de Play A PC Me la vinculó En el momento Pero porque la vinculé Tres meses antes De que saliera oficialmente Bueno, hemos ido todo para fuera tú No hay nadie reforzando En punto Vale, sí, 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 sí Vale Me quedo Me quedo fuera Fiau 5 segundos Y contándolo Tiqui, tiqui, tiqui Dale, pongo chupino Nos quedamos fuera Tienen proteger las bombas Y evitar que las desarmé El enemigo ¿Dónde han entrado antes? Por príncipe Me he quedado por príncipe Si hay alguien repeleando Por aquí Estoy muerto Hay drones ahora Me cago en ti Hay dos personas Son gilipollas Digo, si he visto una persona Y no era capitado ¿Por qué voy por el otro lado? Soy retrasado Te lo prometo Soy monger Lo siento Me he tomado una culpa Soy monger He escuchado una cadencia Capitado Voy por un lado Y no veo la cabeza del capitado Porque no era su forma Soy mongolo No tenemos cámaras ninguna Qué barbaridad Esta gente, ¿no? Mamá Ya, le ha comido el papo ahí Juega un poco extraño el doc, ¿eh? Ahí le está viendo completamente el de aquí Está apuntando justo a lo que ve el enemigo Al puto marco de la puerta Qué barbaridad Este tío seguramente es el champion, ¿eh? Y está apuntando literalmente Lo que está viendo el enemigo Se mueve rarísimo Y es champion, tú Vale, vienen todos por allá Obviamente te darán la info la masa más posible Ya que ahí hemos hecho literalmente cero Un total de cero Uy, ¿qué ha pasado por aquí? Ese es Twitch Este te está saldreando muchísimo Tío, está en el garaje No lo estás escuchando, está en el garaje ¿Qué huevos tiene de...? Ahí está, Arunia Ahí está, perfecta la cámara Pilla, lo sabe Aguanta, tú aguanta Y que ahí tú hay Pero agáchate, medrugo Agáchate Que te está viendo todos los pies Y tú no ves una mierda Eres que es mongo O sea, ahí está gente champion, de verdad ¿Vosotros creéis que hoy en día Es normal jugar así? Es una locura, eh Lo digo totalmente en serio ¿Me podéis buscar como si...? Voy a buscarlo yo, de hecho, tío Me parece una barbaridad, eh ¡Hostias! Qué locura, eh X-Tromera este X-Tromera, punto Diamante, dice Mis cojones Diamante Para absorber el rango Lo que importa, tú O sea, una rampilla se pone de pie El otro le está viendo totalmente todo Y se pone apuntado Y pues que es mongo, tío Necesito mucho Vale, aquí murió Ville Vale Vamos a coger el ataque Bam, bam, bam Vale, pichi En ataque Pues tenemos O un Leon Para la parte superior Podría venir muy bien Aunque un Ivana Podría venir Vamos con un Ivana, gente A la parte de arriba Incluso para la parte de abajo Bien increíble Tenemos Y cubita O sea, acá habéis vetado, ¿no? Vale, quito la música Vale O un Ivana Perdón, estamos quitando O un Ivana ¿Qué tienen? No tenemos Un Ivana Toca, toca, toca Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Venga De dado Ah, me la han quitado Bueno, lo han hecho Pound kill Pound kill Pound kill Prince 3 Cyber Ya no es más aquí Si no fuera el rank El rank El rank Me tiraba por la cara La boya Y a fragear Tú Como un perro Hostia, el ojo tú Se ve Me pone pipa Hemos roto la puerta Tenemos una persona encuadrada Han abierto aquí Tienen melusi Metemos también Para que sepan Que hay una alibi Vale Melusi Ha abierto tú Si ha sido tú, ¿verdad? No, no ha sido tú Bueno, sí Puede haber sido No, ahí no tengo ángulo Bien Aquí no ha muerto melusi Melusi limpia Ya se ha muerto De punto Aquí encima Detrás bien No debería haber nadie Más que nada Porque estamos cogiendo El ángulo Muy desde atrás La melusi Se ha matado, tío Hostias Esto es divina papaya, ¿eh? La verdad La divina comedia Delante ¿Vas tú? Sí O nada Ahora pierdo yo Tapón Tapos aquí La divina comedia Delante Vale, vamos a abrir nosotros aquí Está aquí pegado No, cae yo, ¿eh? No, no está No, no está No, no está aquí Voy a saber qué es lo que tengo aquí Por si me viene alguien a ver Vale, nada Vale, vale Cuenta de abrir nosotros aquí Vale, vale Vale, me voy yo Hostias Le pega un pez al que no era tú Ya, pues suerte Hostia, perdone No puedo hacer mucho ahí, amigo Está a la derecha Hostia, suerte 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 Y tenía un drone ahí que es lo peor, tío Mirando hacia esa posi Vale Lo bueno es que vamos abajo A ver, lo he dicho Aquí es preferible perder ya esta partida Ciento por ciento Pero muy preferible Muy preferible La verdad Tenemos un fuze Quien me apetece un fuze escudo O sea, alguien con escudo Y como no tengo otra cosa que no sea un fuze Ha sido mal momento, la verdad Cuando me voy a poner a abrir Se me cae mi pana Voy a por él Viene justo el otro Ya no Digo, pillo mal tiempo No En fin Tenemos fuze activo Vale Un fuze Me renta Vale Aquí ha muerto Vale Ivana Llevamos tres Tres, ¿verdad? Tres veces muertos Sí Hostia En fin Está dura Está dura Mira, por ejemplo Una partida normal Esto obviamente aquí no sé Yo soy de no rendirme jamás Pero en primadet No rendirme aquí Significa perder más operadores Operadores que no estoy dispuesto a perder Vale Van a estar abajo, perdón Escudo Sí, sí, sí Esto Cuarenta y cuatro Prefiero Esta, esta Ciento por ciento Y Humos Sí Vale Humitos Aquí, aquí Vientras yo solo Pues con un máquina Y además un Oryx Qué bien, tú Bueno, gente Pongan F ya por Oryx Porque está muerto Se ha prolijado yo F por fuze Un puesto más de estalambre No, está bien Tenemos aquí un billet Está aquí al lado Está aquí pegado O está arriba Está arriba, está arriba Fiumba Ese es el billet El billet El billet Coño Vale Van a caminar Archivos Lo malo es en la puta Altura, tío Tía, hola Vale Alquilismo ¿Por qué le he hecho para hacer? Buena Bien, amigo Bien Eh Voy a dejar de puzear ETC Tiene muy poquito Rango de alcance El puzea Cosa mía Dock en A Son A He move With you Nice Quiero decirle Jackal Pero justamente Empezó a disparar Bien, amigo Bien, bien, bien Tremendo Pink Exacto Eh Qué bárbaro Vale Y de abajo igualmente No cabe otra posibilidad Al menos aquí Al menos una ronda más Pero Te digo una cosa Aquí Que yo ya he matado Creo que era Era un Si era un smoke Que yo ya he matado Ese smoke Así No es culpa de smoke Es culpa del juego Es decir Que yo haya ido Por esa posición Me haya pinchado Con los alambres Un poquito Porque encima Las han puesto mal Y podía pasar Prácticamente Lo he dicho Me he pegado una vez Y he pasado tranquilamente Que yo haya ido Corriendo hacia el de escalera Con un escudo Siendo fuze Súper pesado y tal Y el tío no me haya escuchado Lo he dicho No es culpa de esa persona Si no es culpa del juego Que mutean los putos sonidos Literal, eh Es una locura Porque a ese tío Seguramente le preguntas Oye No me has escuchado Te voy a decir No, no En ningún momento Y estaba súper atento A escuchar todo Y no he escuchado ni mierda Pero en fin Así es esto Lo he hecho abajo ¿Verdad? Vamos a posicionarnos Igualmente Vamos en solitario Vamos aquí Ahora bajamos con él Vale Y mira que fuze No es que sea un personaje Que me guste Porque tiene A ver Es que como escudo Pues obviamente no es un escudo Es un personaje Que su habilidad es otra Y si le acompaña Con un escudo No es como montaña Que su habilidad es un escudo No es como glitch Que su habilidad es un escudo ¿Sabéis? Será el smoke Vale A ver que tenemos ahora por aquí Vale, ahora he puesto bastante mejor los alambres Ya no se ha puesto ese Vale Tenemos aquí a Orix Vamos a intentar baitearlo un poquito Vale Tenemos aquí delante Vale, ojito Con que no nos dé de frente Lo malo es que puede estar allí atrás Y no verlo hasta prácticamente Ahí tenemos Vale, está Tenemos dos personas con nosotros Vale, es el Orix Y posiblemente un Dock ¿Vale? Con mira larga Desde detrás de la bomba Vale, me voy a pegar todo el chiquito Me la puedo jugar Me la puedo jugar Pero ¿para qué? Es mejor A esta gente O sea, ahora mismo aquí Mi única función es Baitearlos un poco Necesito hacerles perder tiempo Porque nuestros compañeros Mientras van a ir limpiando la zona Orix Son servers ¿Quién tenemos aquí? Un smoke Vale, sigue siendo el Orix T5 Vale Vale, aquí Ha gastado un humo Hay que tener cuidado con la cabecita Que se nos ve como un hijo de puta Creo que se ha acercado mucho Orix ¿Eh? Porque se ha comido el humo de smoke Me parece que se ha hecho daño Míralo, ¿ves? ¿Ves lo que digo? Digo, creo que se ha acercado Orix ¿Por qué? Porque acabo de escuchar Como alguien se ha quejado Smoke es inmune Es more with you Bueno Me voy a comer ahora, eh Oh, hostias Nice Vale, iba a pushar justo ahora Nice ¿Está en el plan? Se me muere, tío Tío Pero, pero ¿Cómo es posible, tío? Aquí Jodienda, eh Jodienda Una La trampilla Está abierta también, tío Está ha hecho A ver todos ellos, tío Qué barbaridad Qué locura Que sin sentido Menos coordinación, tío El cuerpo a cuerpo Lo tengo yo puesto al J-Way Al Un botón de rapón, la verdad Mejor, eh Mejor O sea, ahí vamos a pasar Del 2-3 al 3-3 Esto implicaba al menos Morir otras dos veces Mejor Se pierde Bueno, la vida, la verdad Vale, hemos perdido en esta Cuatro operadores, me parece Eh Fuce Bueno, así, perdón Fuce Eh, sí Cuatro operadores Vamos a ponérselo a Este no La verdad Es que no tiene que ponérselo, eh A este Y a este Quitan ocho Es que es una miedo Lo que quitan Venga, va Llevamos Eh, pues no está nada mal He dicho que había que perder Como mucho Tres operadores Por partida Llevamos Tres partidas Y llevamos muertos Ocho Está bien, ¿sabes? Llevamos un pelín menos De lo O sea, uno menos Está bien, me gusta Está bien Pues te digo He sido muy inteligente, eh Con lo del Oryx, tío Muy inteligente, tío Son pequeños detallitos De esto de decir Tío, he escuchado un quejido O sea, he escuchado Digo Es el Oryx Que digo, el Oryx está cerca Y no porque lo haya escuchado Porque no se ha escuchado Se ha escuchado literalmente Como alguien se ha quejado Digo Como si hubieras pasado Por encima del alambre Igual, pero no son Son inmunes a ellos O el ascensor, realmente Digo, está aquí al lado Me he puesto a disparar Digo, a ver qué hace este tío Efectivamente Acto seguido Ay, espabila, chaval Hombre, espabila Luego tendría que haber jugado Más safe en ese aspecto Pero bueno Pensaba que mi equipo Iba a pusear un poco más Pero no Todo lo contrario Se ha venido atrás Bueno Falla mi ahí Vale Última partida del episodio Id de serie Carrera de operadores Donde cada subrango O X rango Tienes que jugar en operador Ahora que defensa ¿Cómo? Si subes cambias Y si bajas vuelves al mismo operador Ah Vale, pero Vale Me gusta la idea Me gusta, me gusta Es decir Un Carrera de armas O ruleta de armas Sí, carrera de armas De esto de que Si ganas Subes Y si pierdes Bajas Y que empezamos En este caso Empezaríamos por Striker y Sentry Que son digamos Los primeros Aquí Empezamos por ellos Son los primeros Y si gano la partida Se sube Si pierdo Se baja ¿Te refieres a eso? Bueno ¿Es por ronda? ¿O es por partida? Por partida Igual un poco Coñazo ¿No? Peco Estoy leyendo eso Pues no lo sé Porque no lo miro Pero leo todo Vale Leo tanto Twitch Youtube Leo todo Leo todo Bueno Mira En este caso Estaba leyendo por Youtube Me gusta La verdad Me gusta Me la apunto La verdad Si que es cierto Que me falta Porque la idea es buena Pero me falta Un título que sea bueno ¿Sabes? Un título de Tres Cuatro palabras Con mucho O incluso Dos o tres palabras Con mucho Leo apunto Aquí Carrera de armas Pero con operadores Si gano la ronda Subo de operador Si pierdo La ronda Bajo Vale Me gusta Increíble El emprendimiento ¿No? Velo Por la carísima Pues sí Bueno Sí Bueno O sea Bueno Voy a poner aquí Lo que Lo que ha perdido Vale Fuzzi murió Vale Estamos en ataque Pues me queda un Thatcher Que de hecho Vamos a cogerlo ya Vale He cogido el Thatcher Perfecto Que look Vale Thatcher va a ser Estoy viendo A ver que operador Ha muerto Por si no lo he puesto Ivana Ivana también La ha puesto Sí, vale Ivana la puso Vale, vale Perfecto Que look Si tuvieras una skin ¿Qué habilidad tendría? Si tuvieras una skin Será un operador ¿No? Si tuvieras un operador ¿Qué habilidad tendría? No poder morir nunca Ah Una orina Justo Para nada Sería Lo he hecho ¿Sería justo jugar contra él? No Pero es que no me ha impedido Un operador Justo Uy Ay, no sé que tengo Creo que tengo No No me gusta esta Mira, tío Qué mierda No me he dado cuenta Fuck No, mataron No me gusta esta mira nada Tenemos para abrir No, qué bien No, qué guay Tío Súper útil entonces El facha Súper útil Bueno Voy a No sé No sé qué voy a hacer La verdad ¡Córrele! No tenemos para Para hacer nada allí Se me murió Vale Vale No sé qué es eso Una zami No, una zami No lo sé quién es Vale, bueno Mi gente ya está aquí Pegándose Mi gente Cura vosotras Atrás Estoy viendo que estaba En atrás Probablemente allá Pues no me vino Una helada Hostia Que se me cae Se me cae, tío Me he quedado atajado Con el roto Qué pena, tío Y además con esta mira Que no me gusta la mierda, eh, tío Estás tú Que más somos aquí Van a estar Todas la ventanita Estás tú Que más somos Estamos Aquí sí que voy a matar El operador, eh Monté aquí, ¿vale? Aquí sí que me has Me tengo que Tengo que arriesgarme Aquí no puedo Uno para tres Es más factible Que uno para cinco, ¿sabes? Un escáner No se ha roto ni las cámaras, tú Sí Es que lo que pasa Que hay dos Que lo pueden revivir Está todo cerrado Está todo cerrado Vale Lo que no sé ¿De dónde puedo meterme? Posiblemente voy a meter Por aquí Tengo planchas No tengo planchas Vale Creo que se puede hacer Se puede Lo veo, lo veo 30 segundos Creo que hay tiempo de sobra Esto lo puedo inhibir yo todo ahora Y mucho alambre También te digo No tengo cargas Es lo malo No quiero hacer esto, tío Me quería venir por la ventana Me quería venir por esa ventana Y he visto que está cerrada, tío No, pero no voy a morir, eh No, no voy a morir No voy a morir Es decir, mi idea era Me meto por aquí Es decir, hago aquí el baiteo Como que voy a entrar por esta puerta Tiro la pen para el otro lado Quito en caso de que haya helas Y me meto por la otra Pero he visto Digo, si no está ni abierta la ventana, tío He dicho, pues ya no No, no O sea, tenía 100% pensado entrar, eh Ha sido como Hostias Pues no puedo Es una callata, eh Pero bueno Bueno, hemos salvado Lo que hace una cosita es esto Que no me gusta esta mira para nada Vale, van a estar abajo ¿Qué puedo coger para esta posición, tío? ¿Qué puedo coger para cuando estén ellos abajo? Bueno, aquí una ivana vendría de perlas Una osa Osa tiene planchas gordas Que diría que sí, 100% Ah, no tiene Quiero algo para abrir No tengo nada para abrir, tío Gris lo que tampoco tiene Nomad tampoco No tengo nada para abrir ahí Un bug Sí, pero ya lo han pillado Hostia Es que no tenemos nada para abrir Nadie que coge Breacher, tío Leon tampoco, ¿no? No, no tengo nada Sofía, nada No quiero Ah, tengo un ace Tengo un ace Vale, tengo un ace Vale, vale, vale Tengo un ace No sabía Esto, van a tope Ni droneo, ni polla Ni su padre, mi cicleta Vamos A ver, viene para abajo con ellos, eh Susto, me ha pegado, coño Tenemos claymores Sí, pero hay que ponerla justamente acá Hay que darle vida Tiene que pusiar a tope, tío No puedo hacer nada Que directamente esperarme aquí ¿Qué arma tengo? Vale ¿Es un death? ¡Ay! ¡No se va! ¡Qué pena! ¡Qué lento apunta, tío! Quiero ver si tengo el láser, eh Dirá que no lo tengo ni por asomo, tío ¡Qué lento se apunta, tío! Creo que se ha movido Lo he dicho Creo que no tengo el láser para asomo, eh Oh, sí Nah, pues voy a hacer dropeada, tú Voy a dropeada Misa, 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 misa ¿Qué coño, tío? Aquí mi pana Qué raro la inclinación está Lo tiene Son muy turcos, eh, mis panas ¡Hostias! ¿Por qué se pasa por aquí en lugar detrás de la caja, tío? Para pasar a CDI plantar ¡Oh, pues viene, mira! ¡Oh, pues! ¡Mira! Una Vale, mira Voy a coger a AIS Aunque haya muerto Para ver si tiene el láser He apuntado muy lento, tío ¿Por qué cada día más asco jugar este juego? Hombre, ¿por qué, eh? Voy a coger solamente a AIS Por si... Está... Para ver si tiene el láser Sí tiene el láser Voy a apuntar muy lento, tío Entre que lo he visto Le he dado Lo he notado como súper así Vale, me lo voy a quitar para que no pase nada Vale Vale, ha muerto AIS 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 Vale Van a estar mismamente abajo también Dame la misma, tú Una ¿Puedo pillar? Ay, mejor una Zofía Me la ha quitado su padre Me dice, ¿verdad? Y una Zofía Una Zofía A mis cojones Aquí ha muerto solamente este Y era un... AIS Vale, a ver qué tengo Es que, no sé Me he sentido como que apuntado muy lento Vale, creo que van a hacer exactamente lo mismo, eh A ver, ese lesión Bueno, no le quedaba otra que directamente hacer eso Era obvio que podría hacerlo Vale, sí están abajo ¿Qué coño? Estoy haciendo el juego de caer en equipos contrarios Con campeones o diamantes Que juegan 24-7 al juego Y en mi equipo cuando me toco un champion o diamante Parece que juega Fortnite Bueno, no sé qué siente Tiene toda la razón en el mundo Van a hacer lo mismo No Se ha metido ya Ah, no, que están arriba Ah, hostias Ah, bueno, pero estamos en la misma, tú O sea, estamos en la misma de... Voy a poner primero la clemora, eh Esto está abierto No vale No puedo hacer nada aquí Quiero poner una clemora ahí, no voy a poder ¿La he matado? Sí, sí, la he matado Podemos abrir... Nada, no, podemos abrir una mierda Madre, no quería salvar esa mierda No, me he virado de aquí Vale, vamos a hacer presión nosotros por aquí Buenísimo Voy a poner esto Por si acaso muero de algún C4 Los compis están aquí atrás Vale No tengo más Puede saltar eso No tengo más Pues no había nadie aquí Bueno, a ver, nadie, nadie Han muerto todos, ¿sabes? Bien, amigo Bien, bien, bien Vamos El día que empareja por habilidad No me lo voy a creer Realmente Ahora están emparejando por habilidad Y lo siento mucho Pero es así O sea Y por eso es tan malo Porque te empareja por habilidad Y no tiene ningún sentido O sea Dicen El día que empareja por habilidad Te están emparejando por tu rango oculto Lo que tú eres realmente ¿Sabes? Pero sí, claro Es tan fácil Sabotear eso O trucar eso Que pasa ¿Qué pasa? ¡Hostia, corre! ¡Algo! Castle, mute Menos mal Tú, ¿eh? Que me cago vivo Vamos Uy Dice Grameo, una suscripción Y no es una alarma Tienes que darle a Recarga la página Y darle a compartir Porque cuando en Twitch Te resuscribes como tal Pues te pone justamente eso Soy mute Mute, mute Mute, mute, puh, puh, puh Mute, 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 puh, puh, puh Dice Todos son muy buenos o muy malos No sé Ah, perdón Dice Todos son muy buenos o yo muy malo Ay, no me jodas Que han hecho hasta aquí Bueno, a fin Pero eso es como todo, tío Pero como todo, ¿eh? Por la cara, ¿no? Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón Muchos Vikings está este mes ¡Se viene, cabrón! Ahora venga entrosando Ahora, madre mía Si que me está viendo tú ¡Mama! Quiero caramelo Muchas gracias Ahora sí, veré Presi, ahora sí, tío Gracias, tío Es de caramelo Ojalá te pongan una moleta en el juego Me haría mucha ilusión Lo puedo descartar Prácticamente ya Hay un IQ debajo, ¿eh? Calle descalzo Toma, ayuda ¿Por qué se escucha rap En mi cabeza? ¿Se la ha cargado? No sé O sea, ya puedo descartarlo Lo dije el otro día Se puede descartar Ya que vaya a tener Moleta alguna vez en el juego ¿Por qué se escucha tanto eso? ¿Por qué se escucha tanto eso? ¿Por qué se escucha tanto? ¿Qué opinas más? ¿Bueno, señoras? No se escucha nada Ah, lleva aquí ¡Y perry mi India! ¡Y perry mi India! ¡Sale huevo! Lo malo es que no lo escucho, tío Se muere tú el de abajo Sal del... Graje Hostias, no sé de qué me está echando para adelante Soy retrasado, pero con todas las palabras Lo mismo tengo hasta... Papiripaquita No sé de qué estaba tan para adelante Soy gilipollas Hostias Hostias, pues ¿Construction? Qué... Qué absurde de ronda Pero qué absurda de ronda para todo el mundo, ¿eh? Es todo, todo Qué absurde es, tío ¿Por qué tienes descartado el amuleto? Porque sé cositas Cuando uno sabe cosas, pues la sabe Vale, ha muerto también aquí en mute Una pena, pero... Bueno Goyo tiene mira larga Sí... Sí, pues un gollito viene de locos, ¿eh? Un gollito, mismo sitio Capilla Uy, está andando a la puerta Vale, está para allá Perfecto ¿Quién más ha muerto antes? Un ace, ¿verdad? Lo puse que murió Que siempre tengo que estar gente Poniendo quién muere Quién está vivo ¡Ay! Hemos ido abajo Por la cara Mira que lo he dicho, ¿no? Vamos abajo Mi cabeza abajo en arriba Por la cara me he caído, sabe Me he tirado al suelo Ok, 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 ok Nada Más tú y yo Voy yo, voy yo Voy yo, máquina Tú tranquilito por ahí Mi sensibilidad La podréis ver en el vídeo de configuración 2024 ¿Vale? Ahí podréis ver la... Lo he hecho Mi sensibilidad original Etc Aquí lo malo es que lo pueden romper desde arriba Pero bueno, vamos a quedar aquí Venga Si no rompen desde aquí Echamos a la persona que está aquí Vale, voy a quedar en esta posi ¡Hostia, hermano! ¿Querés que cierre? Y eso no, yo creo Sería increíble Venga, quedamos esa Ahí va Te lo compro ¿Cómo la romper? Aquí, perfecto Hostia, está muy abierto Aquí a alguien le gusta abrir demasiado las cosas, ¿eh? Igual que esto Tú, que barbaridad Me he quedado yo Particiendo príncipe No hay nadie ¿Veis? ¡Hostia! ¡Es un psicópata, eh! La verdad Es una locura ¡Hostia, hermano! Es una locura Pues osca, ¿sabes? Es una locura Toma galleta Mira esa pida Bueno, en main One more Ah, no, no Es un bloco Me está viendo enlace Pero hay demasiados sitios A los que el tío Debería mirar Antes de ver Viendo donde estoy Exactamente, ¿sabes? Joder, pues te doy una cosa Si la A se ha rotado Muy rápido, ¿eh? Porque la A es la que estaba Principal ahora, ¿ves? Sin exporto No sé qué recoil Tiene este arma, ¿eh? A esta licencia Tenéis en cuenta Que he probado literalmente Pues igual que Inzalma distinta En esta orilla y algo ¿Combin main? ¿Es esto que está bajando? Buen amigo Y bajando No tiene mal recoil Este arma, ¿eh? Gente, lo digo No tiene mal recoil La verdad Lo he dicho Lo del C4 Ha sido increíble Porque encima Es que no se ha ido Ni cerca Se ha quedado Pegado en el marco ¡Qué bárbaro! Vale, aquí un gollo Bien increíble Venga, va Así podemos llevarnos Esta victoria Esta increíble victoria Mira, ¿qué pasa para aquí? Ah, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Hostia A ver Me han pedido Hostias Esto es un poco Entre la espalda y la pared ¿No? De hecho De esto Debería decirlo Es que no sé Ni si debería decirlo Yo creo que no Yo creo que no Mejor que no Son cositas No, yo creo que no Hostia Pues iba a sacar justo Algo Pero bueno Vale Yo me he quedado rayado Ahora estoy ahí Dubitativo Aquí es duro Dudo que alguien venga Voy a quedarme yo En esta posi Vale, gente Uff Claro Es que yo no esperaba Tener este O sea No esperaba tener Que no creo que Pone esto aquí Cojones No esperaba A Goyo aquí Tío La verdad No esperaba A Goyo aquí Ni por asomo Tío Esto Aquí no lo deberían ver Desde la brecha ¿No? No Perfecto Vale 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 Está listo aquí Vaya mierda Que he puesto El arma ¡Corre! Vaya mi posi Hostia No me da cuenta La verdad es que ha sido increíble La jugada de Goyo ¿Eh? Ha sido increíble Tío Me la ha jugado muchísimo La verdad Hola, buenas tardes Vengo por aquí Nada Ha sido una locura Se está jugando mucho Se ha arriesgado Vaya No, la verdad es que La urbita Poco que se esté Me andando mucho En algo Bueno Venga, si ganamos esto Me vale Para nada Porque da igual Que gane o pierda Por el perma de extremo Vale, le ha saltado Está en otro Es que si No No, está perdido Está perdido Echale huevo Echale huevo Echale huevo Aruni ¿Dónde están? Vale, están ahí Es increíble O sea, no tenía que haber hecho esto No sé de dónde Hostia Vale, bien Rompe, rompe la mira No se ha dado ni cuenta, tío Es un poco lento Qué bien ¡Apunta! Que está detrás ¡Qué buena! Oh, no se trae Eh, lo ha hecho muy bien, eh Al final Se ha tenido toda la suerte En el mundo, tú Qué barbaridad Justo cuando ha corrido Nadie miraba Qué barbaro Lo ha hecho muy bien, tío Lo ha hecho muy bien Es algo que podía haber sido Muy caótico Que ha sido muy caótico Ha salido guay, tío Vale Capicha Vale, venga ¿Qué dijo? Gojo se murió además Se murió no, lo maté Qué barbaridad Un Oryx Un Oryx es increíble Vais a ver cómo va a durar exactamente lo mismo que Gojo aquí Es raro que tenga todavía Oryx vivo, eh Aquí Es muy raro Vale, vamos a apuntar que ha muerto también ¿Quién ha muerto? Eh, Gojo Llevo No puede ser, ¿no? Ah, sí Solamente llevo tres muertes en seis rondas Está muy bien, entonces, tú Está muy bien, entonces Está bien Voy a poner esto aquí, perdón Me lío, bolo, botón Vale, vamos a cerrar trampillas como tal Y nos quedamos para ahí fuera ¡Pongo alarma! ¡Cierto! Hemos roto El Zepharsaki No Me lo imaginaba Digo, como acabo de subir este tío Ha ido directamente y no cerra la cocina Mejor agente para dar info Pues una Valkyrie es perfecta Los atacantes han localizado una bomba Lo mataron Eh, voy a caerme por aquí Me la quiero jugar bastante Oh no Me iba a quedar en cocina Me dio Vale Vale, me pierdo aquí ¿Están aquí en mar? Menos mal, tú Escucho, digo Está escuchando algo Digo, están aquí en bar Escucho algo por aquí ¡Hasta la cocina ya! ¡Hostia! ¡Es un láser, tú! Muerto Vale ¿Has visto ese láser? Se me ha salido por el puto láser ¿Qué bárbaro tú? No, no Te prometo No sé si has visto el láser ¿Has visto un láser ahí? Digo, hostia Digo, tú un puto láser Hostia, es que saben que me estaban cortando, tío No sé si era debajo de esa... De la otra trampilla estaba Por cojones Qué pena Qué pena, tío Qué pena Pero me estaban cortando 100%, tío Qué pena Bueno ¿Y ese rappel? Eso sin cocina Han abierto todo el techo de cocina Bueno, no podemos perder esto, eh Y la rompe a rama que te he pariado, tío Se ajusta ahora Qué pena Nada, los C4 es que hoy van de... De pelos Vale, bien hecho con los smoke Nice ¿Hit jump? ¿Hit drop? Nice Siempre digo hit jump Pero es mejor como hit drop Creo que nadie escucha nunca decir hit jump En fin Fallo, fallo No, no Los C4 hoy salen como golosinas Y lo peor que no hacen nada Porque no he visto ni un solo C4 De los nuestros matar a alguien Venga, va Vámonos Vale, ha muerto... Ehm... Orix A ver, hemos cumplido Cumplido una muy buena función, eh De hecho ha sido un clip bastante tochete Vale ¿Qué es esto de ataque? ¿Con qué cojones voy en ataque? Ahora lo veo Vale, en ataque Thatcher sigue vivo No murió Thatcher, gente Pregunta No tengo apuntado A ver, no No, no, no ha muerto Ehm... Voy a pillarme un Thatcher Van a estar arriba igualmente 3-3 Vale Van a estar aquí arriba Están aquí Aquí Una vez Ey, tranquilito, eh Que te adivino otra vez Vale Dice, o se puede decir también Jumped Jumping Ya, pero Nunca he escuchado O sea, no creo que esté mal dicho He-jumped Bueno, es He-jumped Mejor dicho, he-jumped Como él saltó ¿Sabes? Pero creo que lo he dicho Nunca he escuchado a nadie decirlo Ni he-jump, he-jumped Jumped Jumped No Siempre he sido como He-drop No, no, no No murió Thatcher, eh No murió Thatcher No lo tengo apuntado Porque tengo apuntado Cuatro muertes y son D Ace Mute Goji Orix Aquí debería estar todo cerrado Uy, pues estaba un poquito así, eh Un Clemos Sí La pongo aquí, aunque Oh, espérate que sí Tenemos Thatcher Sí, verdad Digo, tenemos Thatcher Quítame esa mierda de Drone, por favor Es que pero ese Drone no llega No llega el láser, tú Ok Hay cuatro Espero que no venga para abajo Espero que no venga para abajo, ¿no? Ha sido con suerte Hace algún error Va para allá y lo mato Claro que sí, mi pana Claro que sí, mi pana No te digo, es que caeos por detrás que está cerrando el solo Ha muerto a Zami, no Vámonos por aquí Voy contigo I'm behind you, IQ I'm behind you, IQ I'm behind you, IQ Last song, garage No, no maté Mira, 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 muero Nice I'm behind you, IQ I'm behind you, IQ Pum, 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 pum Puro, 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 pum, pum, pum Lo he hecho O sea, antiguamente podía estar literalmente minutos y minutos y minutos sin pestañear Ahora me pegó Siete segundos y ya tengo Ya ha sido así Mamadera, tú No perdona, eh, amigos No perdona Con lo que yo he sido Querida, realmente una bestia Podría estar minutos y minutos sin pestañear Era como un Predator Acechando en mi vístima En un momento se ve que estaba yo ahí Hasta que, ¡zas! Moría Entre terribles y sufrimientos Bueno, venga ¿Cuánto nos dan? Bien, por casualidad De ciento ¿cuánto? ¿Dónde pone cuántos puntos nos dan? Ah, mira, lo pone aquí, vale Ciento dieciséis puntos nos dan Vale, vale Ok Okidoki Vale, amigos Pues creo que ha salido en el día de hoy bastante bien Todo lo que viene siendo el episodio, eh Ha salido bastante bien Vamos a hacer ahora aquí un pequeño Bueno, lo voy a poner delante para que todos lo veamos Musiquita Vale, amigos Esto es lo que sería, pues Todos los operadores que quedan vivos He ido actualizando todo, ¿vale? O sea, he ido actualizando absolutamente Todos los operadores que han ido muriendo en cada ronda y tal He ido actualizando Así que no debería pasar ninguno Tenemos en ataque actualmente vivos Un Thatcher Back Zofia Griglock Nomad Leon Eh... Osa y Grin Son siete u ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve Porque ya gané me contaba Ahí me quedan nueve En ataque y en defensa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Vale Pues creo que podríamos llegar al último episodio, eh En el que, pues Vamos a darlo todo y más Te digo, me ha gustado mucho la ronda del Orix Porque además le ha jugado muy inteligente en ese aspecto Todo pre-files Muy buen timing también con los pre-files Justamente en el segundo pre-file que he pegado Cuando he dicho Digo, eh Digo, es que hay alguien Porque he visto el puto láser ahí arriba Digo, ahí arriba solo está en una posición Y es apuntando desde la escalera En ese ángulo Efectivamente Ha sido hace el pre-file Justo ahí Se ha muerto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo